La Nuestra es una provincia, la de Santa Fe, que siempre ha estado muy cerca de las universidades públicas. Lo tengo en particular aprecio por el actual rector de la universidad, por Alfredo Laceretti, a quien conozco desde hace muchos años y creo que va a ser realmente una muy buena gestión. Estamos en este año 2018 celebrando los 100 años de la reforma universitaria. De alguna manera las universidades públicas de la Argentina son hijas de la reforma, pero bueno, han pasado 100 años y tenemos que pensar los desafíos para adelante, las nuevas reformas que hoy necesita el país y que necesita la universidad para volver a ser protagonista de la vida social y política de la Argentina y para seguir siendo una referencia en el desarrollo científico y tecnológico. Estuvimos conversando recién la experiencia de la provincia de Santa Fe en la creación de una agencia de innovación, ciencia y tecnología promovida por el gobierno provincial, pero en cuya mesa de dirección participan de manera igualitaria el sector científico y tecnológico del CONICET y las universidades y también el sector empresario para promover y financiar proyectos de desarrollo tecnológico vinculados a la producción. Y después conversamos también sobre la iniciativa reciente de la Universidad de Mar del Plata de creación de la Escuela de Medicina. Nosotros tenemos una larga tradición en la formación médica, en Rosario en particular y también ahora en la ciudad de Santa Fe, así que pueden ser experiencias similares que pueden ser compartidas y servir para para el desarrollo del proyecto de Mar del Plata. Estuvimos charlando mucho sobre la política científica que tiene el gobierno de Santa Fe, su participación en polos y parques tecnológicos, que son algunos ejemplos que nosotros podemos tratar de tomar para desarrollar algo similar en la ciudad de Mar del Plata. Hicimos un repaso también a todo el sistema de salud que está llevando la provincia de Santa Fe y también por supuesto la relación que tiene la Universidad Nacional de Rosario, la Facultad de Medicina con nuestra escuela. Nosotros siempre somos muy receptivos a recibir a legisladores, intendentes, gobernadores de cualquier signo político, porque creo que la universidad tiene que estar abierto a todas las expresiones de nuestra sociedad y tratar de trabajar y aportar en la medida de lo posible contribuir al desarrollo de nuestra sociedad. Yo creo que primero es una hermosa alegría conmemorar el estenario de la reforma, reflexionar sobre todo lo que significó la reforma universitaria para el sistema universitario en Argentina que le definió sus características esenciales desde el co-gobierno, la gratuidad, la participación estudiantil, la extensión universitaria. Yo creo que lo que aquí es necesario es que las universidades nacionales tengan un rol muy fuerte de aquello que se conoce como el triángulo de Sábato, ¿no es cierto? En un vértice el Estado, en otro vértice el sistema universitario de investigación y de tecnología y en otro vértice el sector privado. Y me parece que articular esos tres puntos de manera productiva va a contribuir enormemente a desarrollar el tejido productivo de nuestro país, máximo en una época en que el conocimiento tiene un valor casi por sobre el capital. Así que me parece que la alianza conocimiento-trabajo es muy importante para generar nuevos espacios de producción que en definitiva terminen teniendo un impacto en el bienestar de nuestra gente.